Gracias por continuar con nosotros. Actualmente se está ofertando desde la Universidad de Antioquia, sede Sonson, un curso en la lengua extranjera de inglés. Estaba dirigida tanto a niños como adultos. Las inscripciones están actualmente abiertas y los interesados lo pueden hacer hasta el próximo 15 de octubre. Tenemos desde la Escuela de Idiomas de la sede central, nos están ofertando dos cursos de inglés, uno para niños y jóvenes y otro para adultos. Cada curso tiene una intensidad de 32 horas. Las edades para cada uno de estos es el curso de niños y jóvenes, va de los grados sexto a noveno y para adultos desde el grado décimo en adelante. Es una oportunidad que tenemos. Las inscripciones van hasta el 15 de octubre y la idea es arrancar con los cursos el 16 de octubre, finalizando el 4 de diciembre. Estos cursos se dictarán en el Campus Sonson. Los días para el grupo de los adultos serán lunes y miércoles de 5 a 7 y para el tema de los niños serán martes y jueves de 5 a 7, acá en el Campus Sonson. El costo para estos cursos es de 260 mil pesos. Para mayor información se pueden comunicar a la línea telefónica 604-219-9890 o al correo electrónico apoyopia.edu.com Para el caso de los niños, estudiar inglés en las primeras etapas de la vida es esencial, ya que se asimila el aprendizaje con mayor facilidad. Si es un poco más fácil para los niños empezar a aprender el segundo idioma, ¿cierto? Porque ellos tienen de alguna manera el cerebro o su cabeza más fresca, por así decirlo. Sin embargo, no es por otra parte decir que los adultos también, ¿cierto? Yo he tenido personas de todas las edades, de pronto los niños son más curiosos en ese aspecto, entonces para ellos puede ser un poquito más fácil aprenderlo, ¿cierto? Es bueno que ellos empiecen a generar como esa educación, ¿cierto? Porque el cerebro empieza, ahí su cabeza empieza ya como a asimilar esta parte de idiomas y cuando ya saben hablar un idioma, entonces para ellos es mucho más fácil o para cualquier persona aprender un tercer idioma si así se quisiera. Para el caso de los jóvenes y los adultos, aprender un segundo idioma abre enormemente las posibilidades profesionales y educativas. Teniendo la experiencia que tengo en el idioma y enseñando el idioma, yo te puedo decir y garantizar que una persona con un segundo idioma vale el doble, ¿cierto? Yo he tenido estudiantes que simplemente por tener inglés, un buen nivel de inglés, ya su salario, por así decirlo, se duplica o se triplica, ¿cierto? Entonces, como dices tú, todo es en inglés, ¿cierto? Entonces, si usted va a China pero no habla chino y habla inglés, a usted lo deben atender en inglés. En cualquier parte del mundo, inglés es la lengua franca, entonces es relevante que un adulto, especialmente personas que están en la universidad, ¿cierto? sepan el segundo idioma y es de vital importancia para su futuro académico y profesional también. Quien desea obtener mayor información sobre los cursos de inglés que se dictarán en la Universidad de Antioquia C.E. Sonson, se pueden acercar al campus ubicado en La Pinera. Ok, people from Sonson, we invite you to come to the English course here in the side of Sonson, ¿ok? Remember, my name is William and I am going to be helping you in the process of learning English. Thank you very much. See you later. See you later. See you later. See you later. See you later.